El presidente del país está desaparecido, asesinado o si se trata de consecuencias. El país va rumbo abajo por lefalcos abundantes, yo prefiero pegarme un tiro antes de ser un ignorante. El cual se suicidó, conocido como el contabio. Esto no es cuestión de que el rap ni el dembow somos uno solo. Nosotros somos los representantes de la música urbana, unidos en una misma causa. El que oye mi fanático apuesta al artista más controversial y versátil de República Dominicana. El rico se pone un traje, corbata y un pantalón. Reloj caro, carro nuevo y una buena posición. Un discurso, la competitividad perpendicular de un bolón. Del producto interno, bruto y paf, engaño a la nación. Un pobre se pone un cogo, rabajo y un pitolón. Dame todo, te doy un tiro. Atraca sin compasión, con lo que es robo se compra un poloche y un pantalón. Un reloj, cabaña, taxi, droga, cuero y vacilón. ¿Y cuál es la moraleja? Bueno, la definición es que la ropa no te hace ser menos o más ladrón. Solamente le da estatus y poder a un ladrón. Para que pueda robar legalmente y ser más ladrón. Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. De ballena, cocodrilo, anaconda y salmón ahumado. Mencióneme un político que no lo haya robado. Depreciado, pisoteado, somos un pueblo engañado. No vi sus caras cuando estaba yo en el precipicio. Cuando comencé a subir gracias a mi esfuerzo y sacrificio. Que deje en la calle, los problemas y todos los tipos de vicios. ¿Dónde estaban ustedes? Grupo de viejos sin oficio. Mierda pa' los medios, la radio y televisión. Mierda pa' todo aquel que ahora quiere venir de Lambón. Esta es mi respuesta para todo el de la oposición. Rap, revolución. Pero mierda, digo, pero materia fecal. Rap, revolución. Rap, yo, libertad de presión. Despertaron a quien nunca debieron de despertar. Yo soy tres personas y cada uno sabe cuándo entrar. El hombre de las mil virtudes, el asesino lirical. Y el de la violadera de conejo, un payaso total. Yo soy énfasis, el tipo que no le gusta cantar. El que se está conservando para algún día predicar. Si buscamos lo culpable de esta situación actual. No es fulano ni me engano, aquí todos estamos mal. Hay gobiernos que enseñan a vender sueños y a robar. Y si no estoy en lo correcto, el periódico está mal. Ahorita me meten preso, me mandan a matar. Y publican que me mataron porque yo era un criminal. Porque dije que vendía droga o maté miles de gente. O dije que nadie sabe, lo mataron de repente. Contro de jabladuría para paciguar el ambiente. Pa' se no queden ridículos como uno delincuente. Quiere que en vez de singar diga relación sexual. Que en vez de mamar toto que diga hacer sexo oral. Que en vez de decir que es lo que mami vamos a rapar. Diga tengo el cojito erecto, ven déjame penetrar. Si ese es el problema lo hago pero con una condición. Cuando dejen de aparecer maricones en televisión. Cuando los canales censuran la película de acción. De Rambo, de Jackie Chan, de soldado y de ficción. Cuando la Sony y la Xbox no tiren juego de tiroteo. De pelea, roba el carro, lucha libre y de voceo. Cuando hagan una propuesta conveniente y tentadora. Y cuando dejen de cobrar los programas y las emisoras. Cuando le den una oportunidad a las mujeres feas de ahora. Que puedan ser bailarinas, conductoras o presentadoras. En mi mundo eso se llama discriminación. Eso de que la mujer tiene que tener un culón. Y uno se nos paraíto, un completo mujerón. Para estar al frente de un programa de televisión. Cuando yo vea que la policía deje de robar. Pero para eso el gobierno le tiene que aumentar. Esa gente sale en seco y con hambre a patrullar. Atrás de una miseria si no se puede trabajar. En Estados Unidos tú nunca vas a ver estos juideros. Porque hasta los que recogen basura, los jardineros. Los albañiles, bañaperros, bomberos. Hasta los plomeros. Se respetan, se valoran y ganan mucho dinero. Prende un cigarro mientras el panorama contemplo. No sé cómo cambiar, enséñeme y deme un ejemplo. Que yo no soy de tu artista que andan del ambonazo. Que por tan frío se quedan como unos manganzonazos. Yo soy el ridículo, el malo coderro del payaso. Pero con cojones para repartirle a todo el mundazo. Dos granazos, pero bien puestos a disposición. Yo prefiero salir en cuero disfrazado de maricón. Hace chita y payasada para llamar la atención. En vez de la ambelialtita o a los medios de comunicación. A nadie le debo nada. Yo he subido atento a mí. A diferencia de mucho. A boca llena le puedo decir. Que se meta por el culo su periódico mi pana. Porque yo canto y escribo lo que a mí me dé la gana. El clan de los guirugiru controlando. Pero mierda. Digo, pero materia fecal. Rap. Revolución. Rap. Yo. Libertad de expresión. No, no, no. No lo entendemos porque ustedes piensan como un mono que por la plata baila nada más de escuchar el pum pum. Por el dinero, por ese estúpido papel que convierta a tus mejores amigos en recuerdos de la hiela. Como la persona que en tu vida una vez hubo pero nunca estuvo. Porque buenas intenciones en su corazón no tuvo. Porque ella obtuvo lo que en realidad quería. Y como ya no te necesita la falsa amistad se fue la porquería.